a mi gente mi gente de doblemente hoy estamos acá en otro desafío de creación de plantillas vamos con híbrido de ligas ya recuerden que hemos subido híbrido de países para que pasen por ese vídeo vamos con cinco especiales nos dan un pack de oro jumbo nos piden ligas exactamente 5 hay que tener en cuenta jugadores especiales mínimo 3 vamos con salazar juega en chile vamos con kircher juega en alemania volvemos al portero se me había olvidado mostrar en los clubes kircher juega en la tercera de alemania osorio juegan o'higgins chile campos juegan viña sur de chile trauré juegan herbert ac de francia hemline de coastlouten hyung hin sun juegan la liga de corea así fue bonita cresta li jaen sun estos coreanos son igualitos con negueva pensé que era nevera park chujun salazar de la unidad de convenciación el arquero que tenemos para completar el 5 especiales no necesitamos lealtad enviamos plantillas señores 94 de química 68 de valoración acá obtenemos nuestro pack de oro jumbo y vamos vamos con el segundo 7 sospechosos nos piden ligas exactamente 7 78 de valoración para este equipo vamos con chichisola del getafe tenemos a magallanes de buenos aires que le hicieron un tumbado a boca tenemos a considerar benfica tenemos a marcone del cruz azul son argentinos tenemos a comas de patronato argentinos tenemos a los chelzo del real veris a gaitán que juegan la liga china a bota del san lorenzo tenemos a lex cano del morelia y a simeone el hijo del cholo y el hermano higuaín que viejo estás que viejo estás argentinos mandamos la plantilla no necesitamos lealtad con estos jugadores es suficiente obtenemos nuestra recompensa vamos con el tercero 9 supremo son ese es realmente fáciles en los que puede salir algo muy muy 8 de donde sacaremos mucha ganancia acá nos piden nueve ligas exactamente pepe reina en el arco odio sola tenemos a carlos garcía que juega en la liga de sueces y no estoy mal bartra del real veris grimaldo el benfica josé mari del cadiz segunda edición de españa oriol romeo del son hanton de lo feo del wasford fran sánchez jonathan soriano que juega en la liga china fernando torres el niño que está perdido juega en japón españoles enviamos nuestra plantilla y así completamos nuestro tercer sbc vamos con el cuarto goles en squad battles aquí nos piden ligas exactamente 11 jugadores especiales mínimo 6 y la química exactamente 100 acá tenemos todos colombianos colombianos perdón vargas en el arco arias valanta del basel tenemos a zapata del milán tenemos a fábrica de buenos aires o de boca juniors tenemos a sánchez del west ham tenemos a felipe pardo del olimpiaco es un saludo para felipe pardo nos a quintero del minnesota united tenemos a guarín hay vargen del américa de méxico y a montero del sporting de lisboa acá es importante solamente con un jugador de esta plantilla que tenga lealtad vamos a cumplir todos los requisitos pero también hay que tener en cuenta que a darwin quintero hay que cambiarle la posición a mc es mp si no estoy mal media punta entonces toca aplicarle dos consumibles para cambiar la mc y con eso completamos el goles en squad baros y recibimos nuestras recompensas de híbridos de países vamos a abrir vamos a abrir dos sobrecitos que nos acaban de dar en este ss ojalá nos traigan buenas 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 energías nuestros suscriptores de doblemente put vamos con el primero cambiante no al menos que sea panel señores panelazo panelazo colombia acabamos de entregar una plantilla de colombia y nos toca radame el falcao garcía que coincidencia que coincidencia electroniars danos algo bueno ya que entregamos portugués en donde a cristiano o con eso interesante radame el falcao garcía acá nos dan un uniforme de hoffenheim y de la fiorentina vamos a ver si cuestan algo nada 200 monedas mejor no los guardamos para nosotros vamos con el último sobre el mega pack estos dos packs son los que nos dieron por último en el sbc de híbrido de ligas vamos a ver si es caminante tampoco panel al menos que sea uno que cueste cueste algo no benzema benzema señores y ya que se acabaron las cartas de la champions increíbles ahí si sale benzema ahí si sale que no sale otro colombiano por lo menos tenemos condición de plantilla física porque están carísimas para jugar al foot champions y así terminamos nuestro híbrido de ligas un placer como siempre activen la campanita comenten critiquen suscríbanse al canal cada día somos más un saludo para kiki food nos ha mencionado en su vídeo y en su canal hasta la vista seres de doublemente food y